Muy buenos días para todos, estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 8 de julio de 2019. Con respecto al calendario económico, comenzamos con cifras de ayer en horas de la noche para el caso de Asia, en Japón, balanza comercial con un déficit menor a lo anticipado y un superávit de cuenta corriente superior a lo esperado, es decir, estas cifras de temas externos de Japón un poco mejora lo que el mercado venía calculando. Con respecto a China, algo que debe tranquilizar de corto plazo es la dinámica de sus reservas internacionales que aumentaron. Cuando hay tensión, generalmente esas reservas se reducen. Sin embargo, en esta ocasión no aumentaron por unos ingresos en dólares mayores a los gastos, sino más bien por valorización de los activos que ellos mantienen en su portafolio, principalmente el tema del oro. Esto les dio un incremento de sus reservas internacionales, las cuales aumentaron en cerca de 18 billones. La mitad de esos 18 billones de aumento responden a valorizaciones de las tenencias de oro que tiene el Banco Popular de China. Por otro lado, esta mañana cifras no muy positivas por el lado de la confianza de los inversionistas en la zona euro. El indicador para la zona euro cayó nuevamente, quinto mes consecutivo en desceso. El mercado esperaba un avance porque durante ese mes, en teoría, el mes de medición, el mes 6 de junio, esta encuesta se realizó entre el 4 y 6 de julio, más exactamente. Bueno, pero pues con base en la información que se tenían, los empresarios se mostraron aún más negativos a pesar del acercamiento entre China y Estados Unidos. Recuerden que Alemania, si bien es cierto, ha tratado de rebalancear también su crecimiento hacia factores internos, tiene una alta dependencia a la parte exportadora y este indicador cayó de menos 3.3 a menos 5.8 frente a una expectativa de mercado de mejora a más 0.1. El director de Centix, que es el instituto que hace el cálculo de este indicador, consideraba que prácticamente es inevitable una recesión para Alemania en los próximos meses. Obviamente ya estamos en eso y pues como las cifras salen retrasadas y los organismos que conceptúan si hay o no hubo, más bien si hubo o no hubo recesión, se demoran un poco, entonces digamos que en cierta medida hay que tener eso en cuenta. Por otro lado, también tenemos otros datos en Alemania para la jornada, una producción industrial que luego de una contracción del mes de abril del 1.9% creció solamente 0.3% en mayo. Unos indicadores de balanza comercial y de cuenta corriente en Alemania más superhabitarios de lo anticipado, pero como mencionamos, esto no está siendo suficiente para amortiguar las otras cifras que han venido afectando a Alemania. Con respecto a América Latina, tuvimos ya la publicación de cifras de balanza comercial en Chile y en los Estados Unidos, hoy casi sin ningún tipo de información relevante, colocaciones de títulos del Tesoro de los Estados Unidos a muy corto plazo, simplemente de 3 y de 6 meses. Cerramos la jornada en teoría, podríamos cerrar el día de hoy conociendo la información de desembolsos crediticios en China, sin embargo, esto puede ocurrir en cualquier día de la semana como me lo establece el calendario. Con respecto a la dinámica de los dados accionarios, estábamos abriendo hace algunos momentos con una relativa estabilidad, sin embargo, frente al cierre de la semana pasada se nota unos descensos generalizados equivalentes al 0.3%. Con respecto a esto, sin duda, la sorpresa de la semana pasada como manifestábamos la generación de empleo en los Estados Unidos da un poquito al traste con las expectativas de los más optimistas de un recorte agresivo para el mes de julio y después se están moderando esas expectativas. Incluso creemos nosotros que ese indicador podría darle argumentos a la Reserva Federal para esperar una reunión más antes de hacer un recorte de tasas de interés. Así que esto ha venido afectando a los mercados accionarios durante las últimas dos jornadas. Recuerden entonces lo que mencionábamos nosotros el viernes pasado, que una buena noticia en esta ocasión no necesariamente lo era para el mercado accionario. Sí, esa buena noticia lo que hacía era retrasar o incluso impedir el eventual recorte de tasas que el mercado venía descontando y por el cual venía tan esperanzado. Así que, como mencionan algunos analistas, el presidente de la Reserva Federal está entre la espada y la pared, porque por un lado tiene al presidente Trump y algunos operadores de mercado buscando o esperando el recorte de tasas, pero por el otro lado, en caso de que realice el recorte de tasas, vas a recibir la crítica por la mayoría de economistas que ven que las cifras todavía no respaldan esta decisión. Con respecto a eventos puntuales, interesante los detalles que se han venido conociendo sobre la reestructuración de Deutsche Bank. Apenas se anunciaron 18 mil puestos de trabajo menos, pasando de 92 mil puestos de trabajo a 74 mil para el año 2022. Es un recorte agresivo de casi un 20% de su fuerza laboral y unos costos de reestructuración que ascenderían a los 7.4 billones de euros. La reacción inicial fue de una ganancia en el premercado del 4%. Sin embargo, en este momento esa ganancia se viene reversando en la medida que también el presidente del Deutsche Bank viene revelando más detalles sobre esta reestructuración. Con respecto al posicionamiento en el tema accionario, Morgan Stanley redujo su recomendación sobre las acciones en el mundo, teniendo en cuenta o más bien bajo la perspectiva de que las políticas monetarias expansivas que se puedan implementar tendrán un menor impacto sobre la dinámica real. Y para finalizar, tenemos información sobre que algunos parlamentarios, laboristas y conservadores en el Reino Unido van a intentar bloquear la posibilidad de que se llegue a producir un Brexit sin ningún acuerdo. Recuerden que el candidato más opcionado para ser el siguiente primer ministro del Reino Unido, contempla esa posibilidad como uno de sus escenarios, así ya o así sea que en sus declaraciones recientes haya manifestado que sólo existe una probabilidad de una en un millón. Boris Johnson, de acuerdo entonces a los últimos sondeos de intención de voto, tiene un favoritismo del 76% entre esos 160.000 delegados, así que muy probablemente este sea la nueva cabeza de gobierno británica y de alguna manera pues veremos cómo crecen las tensiones con respecto a este evento que es muy importante, que es el divorcio tras más de 40 años de pertenencia a la Unión Europea, no a la zona euro. Recuerden que el Reino Unido ha mantenido su moneda única, que es la libre esterlina, pero por otro lado sí tenía unos nexos comerciales, incluso de carácter político muy fuertes con sus socios europeos. Hasta aquí lo que es la información general, lo dejamos con Raúl. Buenos días, el ESAMP se debilitó levemente el día viernes, principalmente ante una menor posibilidad de una reducción de las tasas de la FED en el presente mes, principalmente de darse a conocer los datos de empleo, teniendo en cuenta esa menor posibilidad, el optimismo por parte de los mercados de renta variable se ha venido frenando levemente y los futuros retroceden el 0.3% como tal a la espera de que pase con este tema de la reserva federal. Por el lado del dólar, este gana un poco de valor, al parecer se ha mostrado como tal un leve cambio. Se debilita levemente la jornada del día de hoy, el euro se debilita ante mayores temores de una inminente recesión en Alemania, principalmente luego que la confianza de los inversionistas se siguiera habilitando en julio, mientras que el mercado esperaba una leve recuperación para el presente mes. Y finalmente la libre esterilina también se muestra estable, donde cabe destacar que Boris Johnson obtuvo 77 de los 160 sufragios en la quinta votación para el próximo primer ministro de Reino Unido. Eso fue todo desde el punto de vista de divisas. Los dejamos con comoditis con Daniel. Sino a nuevas declaraciones del gobierno iraní, ya son las terceras declaraciones en la última semana, anunciando sus incrementos de enriquecimiento de uranio. El pacto les tenía un tema de enriquecimiento hasta un nivel del 3.67%, la semana pasada, más exactamente el día jueves, ellos anunciaban que lo iban a superar. Y ahora el anuncio lo que nos está informando es que van a llegar a una meta del 5% de enriquecimiento. Estados Unidos considera que esto ya va a empezar a ser suficiente para que Irán pueda realizar o construir su primera bomba atómica. El presidente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está pidiéndole a sus asociados, digámoslo entre comillas, de Occidente, que impidan esta situación, teniendo en cuenta que Irán es uno de esos países que está en contra de la permanencia del Estado israelí como tal. Así que tenemos tensiones en esa parte. El presidente de los Estados Unidos ha manifestado o le ha advertido a Irán que tenga mucho cuidado con lo que va a hacer. La semana pasada ya teníamos un enfrentamiento de Irán con el Reino Unido. Recuerden que el Reino Unido en Gibraltar había tomado posesión de un supertanquero iraní, que al mismo tiempo se había filtrado en la prensa que había una embarcación británica que había de alguna manera sido también tomada por las Fuerzas Armadas de Irán, lo cual posteriormente fue desmentido. Entonces tenemos un tema de tensiones geopolíticas creciente en esta parte que es una zona importante de producción de petróleo y el día de hoy algo de presiones alcistas en el WTI por este tema. De todas maneras, recuerden nuestra visión más estructural sobre la parte del petróleo. Esperamos un precio promedio para este año de 60 dólares para el WTI y el próximo año más en el rango de los 62 y medio, incluso hasta los 65, sin esperar valorizaciones exageradas como ya tuvimos en el pasado reciente, donde teníamos unos avances fuertes del precio del petróleo que en nuestro concepto, en ese momento lo advertíamos, era un poco exagerado. Con respecto al tema de renta fija, pues esta semana tenemos dos eventos muy importantes para los inversionistas. El primero es la publicación de las minutas el día miércoles y el segundo y tal vez más relevante es el testimonio semestral que realiza el presidente de la Reserva Federal en el Congreso de los Estados Unidos. Recuerden que primero se reúne con una comisión de la Cámara luego del Senado y de alguna manera pues da un poco más de información acerca de lo que él está considerando y las discusiones al interior de la Reserva Federal. Como manifestábamos previamente, la tarea durante esta semana no va a ser muy sencilla, porque por un lado los datos económicos todavía no muestran ese debilitamiento suficiente para que la Reserva Federal se sienta cómoda realizando un recorte de tasas de interés, pero por el otro lado tiene la presión política del presidente de los Estados Unidos, toda la Casa Blanca y varios asesores económicos del presidente, así como va a tener en caso de que la FED de alguna manera obedezca, entre comillas, esa solicitud o esas demandas del presidente, va a tener entonces luego la crítica de los economistas que dicen que no es el momento para hacer el recorte de tasas de interés. Y recuerden que el mercado accionario, como manifestábamos previamente, está altamente dependiente de lo que realice la Reserva Federal durante las próximas semanas. Así que esta semana será muy importante para los mercados, independiente que tengamos este tema de los menores volúmenes en los Estados Unidos por esa temporada de vacaciones, creemos que esta semana sí puede ser muy importante en términos de movimientos de las inversiones. Con respecto al tema europeo, pues manifestábamos esa inminencia, como lo decía el director de la entidad o la agencia que calcula la confianza en los inversionistas para Alemania, la inminencia de una recesión y por eso vemos cómo se va alimentando cada vez un poco más una divergencia entre la decisión y las declaraciones, sobre todo del Banco Central Europeo y las que pueda implementar la Reserva Federal. Con respecto al día de hoy, tenemos tasas nuevamente de tesoros a 10 años en el 2%. La semana pasada se reversaba, como informábamos nosotros, esos descensos que habíamos tenido en esas tasas de interés a nuevos mínimos desde el año 2016 aproximadamente. Esa reversión, como ustedes bien saben, pues obedeció a el indicador de o a la generación de empleo en los Estados Unidos. De todas maneras, creemos nosotros que hay que tener mucho cuidado con la coyuntura económica actual, pues existen en los mercados la creencia de las profecías autocumplidas y los inversionistas comienzan a mencionar que es necesario recoste de tasas de interés, eso desestimula la parte de inversión. Obviamente la inversión ha venido siendo afectada por la política comercial de la Casa Blanca, esto es un hecho y la Reserva Federal ya lo ha venido afirmando, pero también pues el tema de que los inversionistas no se sientan con suficiente confianza, eso de alguna manera mina también la actividad económica y la Reserva Federal más adelante tendría, dado el caso, que reaccionar consecuentemente con recortes de tasas de interés. La discusión ahora es si tiene que ser el recorte en este momento o se puede esperar, las cifras económicas como mencionábamos abogarían por una espera, pero el sentimiento de los inversionistas es que necesitan eso cuanto antes. Hasta aquí el reporte internacional, lo dejamos con Edwin y con Raúl en una jornada que está arrancando relativamente débil. Buenos días, el viernes el DANE publicó el dato de inflación para el mes de junio, este se ubicó en 0.27% por encima de lo que esperaban los analistas de 0.22% y 12 puntos básicos por encima de lo que fue en el mismo mes del año pasado. Así la inflación anual se ubicó en 3.43% aún dentro del rango meta del Banco de la República, aunque alejándose un poco este en los últimos meses. El rubro que mayor contribución tuvo a este incremento fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida del de transporte. En la inflación como tal, sin alimentos se ubicó en 0.17%, mientras que la de alimentos y comidas fuera del hogar se ubicó en 0.57%, acentuando un poco más este hecho de que en el mes de junio básicamente este incremento se dio principalmente en la parte de alimentos, sobre todo en el rubro de carnes, por lo que no creemos que haya sido como tal un pass-through entre la tasa de cambio y los precios, sino posiblemente más hacia un tema de cierre de vías que pudieron alterar como tal estos precios. Eso fue todo por las noticias de Colombia, pasamos con Raúl con las acciones locales. Eso se ve bien por el lado del Colcap. Este es la jornada del día viernes, mostró un buen comportamiento y se aproxima a los 1.600 puntos, cerró en 1.579 puntos, ahí tocando el nivel de los 1.580, favorecido principalmente por un mayor apetito por las acciones locales y en medio de un entorno de menor aversión al griego por parte de los agentes. A su vez, esto fue con volúmenes relevantes, finalmente los volúmenes, lo ocurrido de dos semanas, volvieron a superar el promedio diario, se negociaron 188 mil millones de pesos, donde la acción más negociada sigue siendo preferencial va en Colombia con 38 mil millones. El día de hoy esperamos que el Colcap mantenga ese buen comportamiento, aunque principalmente nos mantenemos a la espera de mayor información acerca de qué pueda pasar con la decisión de la Reserva Federal en esta semana. Por el lado de noticias, el expresidente de la Junta Terectiva Bianca, Jerván Efromovic, adelantará acciones legales contra United, el cual considera que lo que se realizó fue una emboscada contra él y que estuvo muy bien planeada, a su vez mencionó que los recursos que utilizaría para adquirir el 30% de Alitalia provenderían de un fondo de la familia y no una posible dinero recibido por parte de alguna venta en la bianca. Por el lado de Corfi, desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Corfi colombiana, la cual tuvo un buen comportamiento en la jornada del día de ayer y se aproxima a los 26 mil pesos por acción. Cabe recordar que esa acción se encuentra subvaluada contra precios de mercado y el potencial de valorización sobre esas atractivas. Sin embargo, eso se ha dado teniendo en cuenta una reducción de los ruidos por parte de la acción de gobierno corporativo, aunque mantenemos nuestra recomendación de compra especulativa ya que no descartamos que puedan salir noticias adicionales y puedan seguir generando ruidos sobre la acción. Por otro lado, hay que seguir de cerca el desenlace de los problemas que podría tener con el tema de la ruta al llano, el cual podría tener futuras repercusiones sobre el despegue. Finalmente tenemos la acción de Grupo Energía Bogotá, la cual retrocedió levemente y da señales de cambio de tendencia según el indicador técnico y cerró en 2.085 pesos por acción. Consideramos que esto se dio principalmente posterior al pago del dividendo y como tal se ven, son leves desvalorizaciones, pero no vemos como tal un importante cambio desde el punto de vista fundamental. Por otra parte, la compañía anunció el viernes que suscribió una oferta pública de adquisición contra la Bolsa de Valores de Perú por la totalidad de acciones de Dunas de Energía por un valor de 3,11 dólares por acción. Esto equivalería a una transacción total de 210,4 millones de dólares, equivalentes a un poco más de 670 mil millones de pesos. Esta OPA estará vigente un plazo de 20 días hasta el 6 de agosto, donde cabe recordar que en caso de que cuando la compañía como tal suscriba la totalidad de las acciones, como tal seguiría diversificando su presencia en Perú y también entrando a un negocio que no tiene participación, que es el tema de comercialización y generación de energía eléctrica. Cabe recordar que esta compañía es la más importante en este rubro en el país andino. Mantemos nuestra recomendación de compras desde el punto de vista fundamental, aunque desde el punto de vista técnico muestran posibles cambios de tendencias, sobre todo desde el punto de vista accionario. Y los dejamos con dólar con Edwin. El viernes la tasa de cambio se ubicó en 3.212 pesos por dólar, aumentando así 0.49% con respecto al día miércoles. Recordamos que el jueves fue festivo en Estados Unidos y por eso no se operó en el mercado spot. El viernes se operó alrededor de mil millones de dólares, un monto de negociación en una jornada normal. Esta depreciación se dio principalmente por la gran recuperación que tuvo el dólar a nivel internacional, luego de que se conocieran los datos de empleo mejor de lo que habían esperado los analistas. Sin embargo, técnicamente seguimos considerando que la tasa de cambio mantiene una tendencia a la baja y podríamos ver mayores apreciaciones del peso colombiano en los siguientes jornadas. Con respecto a renta fija local, los test a 2024 cerraron el día en 5.08%, mientras que los test a 2028 cerraron en 5.82%, devolviéndose alrededor de 8 básicos la curva de test en pesos, mientras que la DVR lo hizo en 1.14 básicos. Esto, dado el comportamiento que tuvieron los tesoros norteamericanos ese día, en los que hubo un gran aumento en la tasa, dado de nuevo por los datos de empleo en Estados Unidos, y también aprovechando esos niveles para toma de utilidades por parte de los inversionistas locales. Con respecto a la corporativa, se operaron alrededor de 3.400 millones a través de bolsa y 650 mil millones por registro, en donde lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2019, 20 y 21, a la espera de lo que sería el dato como tal de inflación. Para hoy esperaríamos apreciaciones, pues dado el dato de inflación que salió el viernes, veríamos apreciaciones en los test UR, mientras que seguiríamos observando leves desvalorizaciones en los test en pesos, y así mismo en la deuda privada. Eso fue todo por el informe de hoy, los esperamos mañana con un nuevo comité, y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capital. Muchas gracias.